Bienvenidos, bienvenidos queridos amigos, esto es historias de éxito y yo soy Anely Millán, los me da muchísimo muchísimo gusto, me acompaña el día de hoy en una nueva emisión de este programa y bueno recuerde que podemos estar en contacto a través de nuestras vías de comunicación, le voy a dar los teléfonos desde ahorita para que nos empiece a marcar, a mandar sus comentarios para nuestro invitado del día de hoy, el teléfono en cabina es el 222-273-3301 y 222-273-3302 o bien si lo prefiere vía WhatsApp o WhatsApp audio al 222-27-07-6861 y por supuesto si usted nos está escuchando donde quiera que nos esté escuchando puede ir también a su Facebook y nos puede ver totalmente en vivo, estamos transmitiendo en vivo desde la página de la HR, usted nos encuentra como la HR o arroba la HR.mx, por ahí nos puede también ver y puede ver también a nuestro invitado del día de hoy y bueno la verdad es que le voy a agradecer que nos regale un like en nuestra página y también este si puede compartir ya por ahí la transmisión pues se lo voy a agradecer muchísimo. La verdad es que el día de hoy estoy muy 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 contenta porque tengo un invitado de lujo. Hoy nos va a contar un poco de su trayectoria hacia el éxito, pero les voy a contar un poquito de quién es él. Él es empresario mexicano de ascendencia japonesa, es creador de la metodología de mejora continua Kizukai, es ganador del premio nacional de calidad, el premio iberoamericano de la calidad, el premio Nuevo León a la competitividad, es egresado de la licenciatura de administración de empresas por la Universidad de California, Berkeley, cuenta con una especialidad en estrategia corporativa de la Hitsu Tsubashi University de Tokio, un máster of business administration en the American Graduate School of International Management y una especialidad en alta dirección de empresas por el IPAD. Trabajó por más de 10 años en Japón para empresas como Yakul Honza y Deloitte Consulting. Posteriormente desempeñó el cargo de director general de Yakult Puebla por 18 años, del 2002 al 2020, y actualmente es fundador de Organización Impulsora de Valores y presidente de Akasuga Consultores. Derivado de su amplia experiencia profesional adquirida, imagínense, en Estados Unidos, México, Japón, toda esta mezcla cultural que lo caracteriza ha logrado sumar el enfoque, él nos dice, el enfoque orientado a resultados de los americanos, los cuales, pues están sumamente enfocados a resultados. La calidez y la creatividad que nos caracteriza a los mexicanos. Y por otra parte, imagínense, la planeación y el orden de los japoneses. Y en conjunto con todo esto, logra desarrollar una metodología que actualmente es punto de referencia en la implementación de sistemas de mejora continua. Es consultor especializado, ha dado conferencias en países como Rusia, China, Japón, Filipinas, España, Inglaterra, Perú, Paraguay, bueno, República Dominicana, Estados Unidos, bueno, la lista es enorme. Y hoy tengo el gran honor y placer de que nos acompañe en este espacio, que es Historias de Éxito, y tengo el honor de presentarles a mi querido amigo Alejandro Casuga, bienvenido. Gracias, Yanely. Antes que nada, un fuerte abrazo y saludo a todos los radioescuchas de este tan bello programa. Me siento muy honrado de que me has invitado en este bello programa que diriges. Desde el título de Historias de Éxito de Líderes, o sea, de éxito, es algo que me enorgullece mucho y estoy muy contento y pues muy esperanzado de poder contribuir con mi granito de arena, con mi experiencia de vida que he tenido para que podamos de alguna manera crecer tanto en lo personal como profesionalmente hablando. De todo caso, muchísimas gracias. Ay, gracias a ti, Alex, por aceptar esta invitación. Y bueno, ya saben que en este programa la idea es que nuestros invitados cuenten su historia y pues logran sembrar una semillita de inspiración en todos nosotros que de repente nos sentimos abrumados, desesperados, ya no sabemos qué hacer. Entonces, hoy vamos a conocer tu historia, querido Alejandro. Cuéntanos un poco sobre tu niñez, porque naces dentro de un seno familiar muy especial donde tus abuelos son inmigrantes japoneses y, por supuesto, tus padres, personas muy especiales, el señor Carlos Cazuga, empresario, gran líder, y por supuesto tu mamá, que como siempre lo dices, es un pilar fundamental y que, bueno, aunque han estado tras bambalinas, pero ha sido una pieza fundamental para el éxito de la familia. Mire, ¿cómo es tu niñez? Mira, mi niñez, sobre todo lo que estamos platicando, Yanely es una niñez atípica en la cual mi padre, cuando yo nací en el 68, ya harán los cálculos de cuántos años tengo, fueron las Olimpiadas de México, entonces mi padre tiene una fábrica de juguetes inflables. Entonces, por encomienda del señor presidente Echeverría, hizo unos aros olímpicos en la cual durante la inauguración, si ven los videos, se ven como los aros olímpicos van elevándose, entonces esos aros los hizo mi padre. Durante esa época, obviamente, pues mi mamá estuvo ayudando al negocio familiar, chambeando todos los días, y llegó a un punto de quiebre en el cual, pues, se enfermó cuando ella tenía, pues, seis, siete meses de embarazo, entonces le dio tuberculosis, entonces los médicos le dijeron que, pues, lo único que le restaba era, pues, descansar, porque no le podía administrar ningún tipo de medicamento y fortalecer su sistema inmune. A raíz de eso, yo siento que desde antes de nacer, Yanely, yo ya tenía muchísimas adversidades, ¿no? Y es por eso que yo veo las adversidades de otra manera, con una cosa propositiva. Entonces, obviamente, tuve una gestación difícil, físicamente soy chaparrito, los que no me ven, pues, soy muy chaparrito. Claro que en mis documentos hago trampa y me pongo más alto, pero también tenía el problema de la manera en cómo pensaba y razonaba. Te comentaba que yo soy disléxico, entonces escribía todos los números al revés, era zurdo, y a golpes, literal, mi madre, que le agradezco muchísimo, me hizo diestro. Entonces, ya, gracias a esa experiencia dura que me dio mi madre, yo ya pude escribir como todo el mundo escribe, ¿no? Y otra cuestión muy indiferente es de que mi madre, al ser 100% japonesa, nacida en Japón, pues, no hablaba nada de español. Entonces, mi madre me hablaba en japonés, mi padre es nacido en San Luis Potosí, de ascendencia japonesa, mi padre me hablaba en español, y no sé por qué me metí a una escuela francesa, en la cual todas las clases eran francés. Entonces, yo no hablaba nada, estaba mi cabeza hecho un guacamole, ¿no? Entonces, empecé a hablar hasta los cinco o seis años, cinco o seis años. Y, pues, obviamente, en la escuela me fue muy mal, pero gracias a otra adversidad, que le agradezco muchísimo a mi madre, es que me hizo repetir el tercero de primaria. Ok. Entonces, a raíz de que repetí el tercero de primaria, pero solamente me pegó a mi ego, mis compañeritos subieron a cuarto, yo estaba en tercero, me sentí muy mal, pero ahorita le agradezco infinitamente a mi madre que me haya dado esta adversidad de vida, porque a raíz de esto, pues yo, por mi sistema de pensamiento que manejo, pues soy muy bueno en matemáticas, ¿no? Entonces, pues me nombraron representante de la escuela, en las olimpiadas de matemáticas, empecé a experimentar las miles del éxito, me sentía muy a gusto conmigo mismo, y me dijo, oye, ¿qué puedo hacer para esforzarme y poder tener buenas calificaciones en las demás materias? Y allí, curiosamente, buscándolo como si, detecté que si yo me metía a mi closet y alumbraba el foco, el libro, como que no lo entendía, pero sí lo absorbía como una mente fotográfica, ¿no? Entonces, me aprendí a literar el texto, y ya que me aprendí el texto, lo podía asimilar y racionalizar hacia mi interior. Tenía que estudiar dos, tres veces más que mis compañeros, pero desde el tercero primario siempre estuve en la escolta, nunca fui el de la bandera, pero siempre el de la escolta, y allí aprendí de que si me esforzaba, salían las cosas, inclusive en el deporte también, digo, físicamente soy muy pequeño, pero logré detonar a través de muchísimos esfuerzos, ser el capitán del equipo de fútbol y muchísimas otras cosas más. Ay, pues, te agradezco. Qué interesante tu historia, querido Alex. Tenemos que ir rapidísimo a un corte, pero les recuerdo nuestros teléfonos, 222-273-3301 y 02, para que si tienen cualquier pregunta, a nuestro invitado nos pueden llamar, o bien, conéctese a la transmisión de Facebook Live y por ahí nos manda sus mensajitos. Regresamos enseguida. No le cambien. Regresamos, queridos amigos, estamos en Historias de Éxito con mi querido amigo Alejandro Cazúa, platicando de su historia de éxito, que, bueno, a veces vemos a personas exitosas y decimos, no, todo es miel sobre ajuelas, seguramente ha vivido una vida muy, muy, muy liviana, y la verdad es que no, como bien nos comentabas, Alex, tuviste una infancia difícil. Sí, sí. Y cuéntanos un poco, ¿cómo viviste este choque cultural entre Japón, México, estar en un colegio francés, este, y cómo influyó este choque cultural en tu niñez? Aparte de que fue difícil, ¿cómo te lograste adaptar? Mencionas que mucho tuvo que ver tu mamá ahí. Sí, bueno, obviamente el vivir en una familia multicultural, eso ayuda mucho a entender de que, aunque el lenguaje sea el mismo, somos los mismos seres humanos, ¿no? Entonces, cuando salí de la prepa y me fui a estudiar a Estados Unidos, a la universidad que le fueron en Berkeley, que en ese entonces era la tercera mejor universidad del mundo, pues ahí era un grupo de estudiantes muy cosmopolita, había de todo tipo de estudiantes de todo el mundo, y ahí aprendí más acerca de la importancia del factor humano. Bueno, ya después de titularme de la universidad, pues decidí ir a trabajar a Japón, precisamente porque yo quería entender si el aspecto humano es el mismo, o sea, si nos regañan, todo el mundo nos sentimos mal. Si hay un buen chiste, todo el mundo nos reímos. El mismo tipo de objetivos, educarnos, conseguir un buen trabajo, casarse por una familia, la comida es la misma, las cocinas, en el fondo todos somos los mismos seres humanos. Entonces, yo quería entender por qué el japonés es como es, dices Japón, y dices adjetivos de que los japoneses son limpios, ordenados, planadores, todo, ¿no? Entonces, por eso decidí emigrar y trabajar en Japón. Y ahí, curiosamente, entendí algo muy importante que me ha influenciado muchísimo en mi vida, entre a trabajar allá con Japón, y yo no sabía, pero las empresas japonesas se contratan de por vida, o sea, tienes que hacer una mega tontería para que te corra, mega tontería. Entonces, imagínate, yo titulado de las mejores universidades del mundo, hablando perfectamente de tres idiomas, como es trabajo de por vida, empiezas desde abajo. Claro. Entonces, yo estoy vendiendo yacul de casa en casa. Oye, y no fue difícil, o sea, después de tener, pues, tanta preparación y todo, enfrentarte a, ahora vas a vender yacul. Sí, de casa en casa. De casa en casa. Y no un año, fueron tres años. Tres años. Entonces, imagínate vender yacul de casa en casa en invierno, a 20, 25 grados bajo cero, jalando tu carrito en la nieve, es una, ya ves una grosería, es muy, muy duro, es muy, muy duro, ¿no? Entonces, ahí aprendí algo muy importante, que no es tanto el título universitario. O sea, el título universitario, obviamente, te ayuda, pero es un boleto, siempre digo, es un boleto de entrada para entrar a una buena, a una buena empresa. Obviamente, si el título universitario dice Universidad de Jara, pues, entras a cualquier empresa, ¿no? Entonces, pero una vez dentro, es mucho el esfuerzo que hagas, lo proactivo que seas, y desempeñes un buen trabajo. Entonces, yo con mi título universitario hablando perfectamente tres idiomas, al inicio era de los peores vendedores. Ah, sí. Peores vendedores. Yo decía, ¿cómo es posible que sean los peores vendedores? Y otra, pues, una gran adversidad para mí, que me ayudó a entender de que esta cuestión de que si yo me enfocaba a estar critique, critique, cosas negativas, negativas, me enfocaba toda mi energía y mi ser en lo negativo. Entonces, dije, a ver, por algo me está, Diosito, poniéndome esta prueba, tengo que aprender, y por algo será que estoy viviendo esto, ¿no? Entonces, al hacer el switch de lo negativo a lo positivo, entendí de que las cosas van fluyendo, ¿no? Entonces, me ayudó muchísimo en mi cultura latina. Yanely, ya sabes que somos, este, relajientos. Creativos. Buenos amigos, todos. Sí. Entonces, me empecé a juntar con los mejores vendedores, ya sabes. Ay, ¿en serio? Y me empezaron a dar sus tips de venta, ya, de los últimos pasados a ser los mejores. Pero ya entendí esta parte, ¿no? De que, este, siempre hay que enfocarse en un negativo. Pase lo que pase en cuestiones de adversidades, siempre hay que ver lo positivo. Y es algo que yo digo mucho, porque el japonés es muy resiliente. Claro. Las guerras, los terremotos, los tsunamis, huracanes. Y muchos dicen, oye, ¿por qué el japonés? El japonés le sigue echando ganas, este, y no se desanima. Y es la cultura de las adversidades japonesas, que en crisis en Japón se conoce como Kiki. Para que te, se te quede pegado en tu piel y en mi mente, Janely. Sí, sí. Digas, ¿qué onda está pasando, Kiki-ona, no? Kiki-ona. Kiki-ona está pasando, ¿no? Ya saben, amigos. Es un problema, Kiki-pedo, ¿no? Kiki-pedo. Entonces, es Kiki, energía. Ok. Son dos palabras, Kiki. Kiki, de Kiken, que es peligro. Ok. Y el segundo, Kiki, que es Kikai, que es oportunidad. Bajo la filosofía japonesa, una época de Kiki, de gran peligro, como lo pasamos ahorita con la pandemia, es hacemos un alto, reflexiona realmente qué estuviste haciendo bien, qué estuviste haciendo mal, y por esa misma desesperación del entorno, que hay muchísimo peligro, creas nuevas oportunidades que jamás tuviesen ocurrido antes de la crisis. Claro. Entonces, el japonés tiene esta cultura de que las adversidades son muy positivas. Tenemos una frase que se llama, las adversidades son tan buenas que hay que comprarlas. Ok. Para tu crecimiento personal. Entonces, eso finalmente lo entendí durante tres años, vendiendo de casa en casa, en fin, y entendí eso, y eso me ha influenciado toda mi vida. Cualquier adversidad que yo tenga, digo, es para aprender algo. Claro. Aprender algo y crecer. Entonces, esa fue una de las grandes influencias, ¿no? Pero sí, desgraciadamente, al ser una cultura de empleo de por vida, no estaba esa cultura americana, que después aprendí en Deloy Consulting, ya cuando decidí renunciar a Deacuil, Japón, en la cual es eficiencia y dar resultados al máximo. Enfocado a los resultados totalmente. Enfocado a los resultados en el día a día. Sí, fue muy duro dar consultoría ya en Japón, el cliente más estricto del mundo es el japonés. Entonces, ahí aprendí que los resultados se tienen que dar sí o sí. Claro. Sí o sí. Entonces, pude fusionar esta parte de la cultura de disciplina japonesa, pensar a mediano o largo plazo, con la cultura americana de resultados a corto plazo. Hice un mix, ¿sí? Una mezcolanza. Y algo muy importante que yo manejo es que yo trabajé durante Deloy Consulting por todo el sureste de Asia, Europa, conocí a gente de muchísimas culturas, viajé por muchísimos países, y ahí aquí entendí las bondades nosotros de la cultura latina mexicana, Yaniri, de que al país que vayas, pues desgraciadamente no hay esta creatividad, esta armonía, ¿no? Entonces, México es el único país que yo conozco, donde tú le puedes hacer un subordinado, no sé cómo le hagas, pero me lo resuelves. Pero me lo tengas, ¿no? Y lo resolvemos, le parchamos, le maquillamos, le tapamos, le hablamos al vecino, a la vecina, a la comadre, al compadre, a la exnovia, si hay que hablarle, ¿no? Pero resolvemos las cosas, porque somos súper creativos, porque vivimos un entorno en el que nos favorece ser creativos, porque no nos tenemos que planar mucho por la mañana. Al vivir un entorno en el cual no hay cuatro climas, no te tienes que planar mucho por la mañana. Si tienes cuatro climas muy marcados durante la primavera, tienes que preocuparte cómo hacerle para subsidiar el invierno. Y aquí en México no. Entonces, por eso que el japonés es más frío, más ahorrador, planeador, metódico, porque si no planeas bien de aquí a octubre de cómo vas a subsidiar el invierno, ahí falleces. Pero aquí en México no. Ese también es un tema, porque el japonés sí es metódico, es disciplinado, planea todo. Y ahí, ¿tú cómo logras hacer este balance entre tomar esta parte disciplinada, que no sé si supongo que desde la infancia ya la traías de tus papás? No sé si así lo viviste. Y ¿cómo logras hacer este mix con el tema de, pues, el mexicano desordenado un poquito, pero esta parte también creativa de los mexicanos? Yo manejo mucho la filosofía de que una empresa es un órgano, es un órgano, organización en el latín, órgano, no es un órgano, es un serviviente. Para que el órgano funcione de manera adecuada, todas las células del órgano tienen que convulgar hacia el mismo objetivo. Un cuerpo humano está conformado en muchos órganos. Una empresa está conformada en muchos departamentos. La realidad es que a nuestro cuerpo, a nuestro pie derecho no le importa mucho lo que haga nuestra mano derecha. A nuestra mano derecha no le importa mucho lo que haga nuestro estómago. A nuestro estómago no le importa mucho lo que haga el hígado. Pero en su conjunto hace que el cuerpo funcione. Igual hay una empresa. Una empresa, estoy seguro que la recepcionista no le importa mucho si se logró el objetivo o no el de ventas. Como el de ventas no le importa mucho si reclutaron o reclutaron bien. Como el de reclutamiento no le importa mucho si hubo un accidente en planta. Porque todo el mundo está en su órgano desempeñado en función. Aquí lo importante que noté es que los japoneses como unen a todos bajo un objetivo en común en el día a día. Que es orden y limpieza. Entonces los japoneses se enfocan en fomentar orden y limpieza orden y limpieza para que en el día a día desde el nivel más bajo de la organización hasta la alta dirección comulgue con el mismo objetivo y sea la sangre que une a todos los departamentos. Entonces esa cultura es ya que después que regresé aquí a México en el 2002 la implementé muy muy severamente muy disciplinadamente yo hasta marcaba de diurex azul hasta donde tiene que dejar el mouse donde tiene que dejar la pluma donde tiene que dejar la silla. Wow excelente tu historia mi querido Alejandro nosotros tenemos que ir rapidísimo a un corte pero le recuerdo nuestras vías de comunicación amigos 222-273-3301 y 02 y recuerde que estamos totalmente en vivo a través de Facebook Live por la HR así nos encuentra o también a través de nuestro WhatsApp nos puede mandar mensajes 222-707-6801 vamos a un corte y regresamos enseguida en esto que es historias de éxito regresamos queridos amigos esto es historias de éxito estamos platicando con Alejandro Kazuga nos está contando su increíble historia de éxito mi querido Alex después de vivir en Japón pasar por por el tema de Deloitte totalmente una cultura americana enfocada a resultados ¿por qué decides regresar a México? ¿por qué? porque yo trabajaba muchísimo trabajamos en promedio entre 80 a 90 horas a la semana como consultor o sea así te explotan ganas muy bien eso sí ganas muy muy bien pero sí es un ritmo muy pesado entonces iban a ser mi primer hijo y te empiezas a volar ¿no? o sea un kiki ¿no? dices a ver qué es lo que quiero hacer de mi vida y ves las oportunidades que se dan y dices no pues yo realmente lo que busco es tener una armonía familiar entonces decidimos regresar aquí a México y se me abrieron las puertas para dirigir Yacul de Puebla en el cual tuve la oportunidad de ahora sí fusionar todo lo que he aprendido en Estados Unidos Japón experimentar la cultura japonesa la cultura americana de trabajo y implementarlo aquí en México haciendo una reestructuración de la empresa con la cual fue un proceso muy largo pero obviamente empezando con 5 es orden limpieza y luego orden limpieza en la parte de procesos documentos luego meter un sistema administrativo hasta llegar al tema de la mejora continua pero sí fue un proceso muy largo muy interesante muy motivador con muchísimas no sé cómo llamarlo pero me perca de que tiene muchísimas bondades entonces te comento que yo esta metodología la desarrollé en el 2006 no, en el 2010 perdón en el 2006 desarrollé el sistema administrativo en el 2010 y la razón por la cual la desarrollé algo Yaneli es algo muy curioso estas problemáticas tontas que surgen entonces yo me sentía muy orgulloso de tener la mejor empresa para la cual trabajar por su alta productividad y plenitud humana tenemos todos los premios a vida superior de calidad somos la única empresa en México que se llevaba el premio nacional de calidad en su primera participación el premio iberoamericano en su primera participación y el premio no voló en la competitividad fuera de Estados Unidos somos la única empresa fuera de Estados Unidos que se llevaba este premio y todos los distintivos pero tenía errores tontos de que tú ibas caminando por la empresa y veías postres con faltas de autografía por ejemplo o sea ibas al baño como detallitos tan pequeños y veías ibas al baño goteando la tubería y dices oye ¿por qué pasa esto? ¿por qué pasa esto? y me andas a llamar al empleado que hizo el póster que pegó el póster así me lo dieron patrón así me lo dieron a mí no me engañan entonces dices o sea yo no he creado la cultura de proactividad que tanto viví en Japón entonces dije ¿qué es lo que puedo hacer? y llegó un momento de depresión porque dije ¿ya qué hago? ya me llevé todos los premios sabidos por haber fui a ver muchas empresas que se han llevado los mismos premios y nadie y nadie me daba la solución dije voy a crear mi propia metodología mejora continua la cual sí fusioné esta parte dije a ver la creatividad mexicana es única tú vas a un restaurante le echas un broma al mesor y el mesor te la regresa en fin entonces esa creatividad la tengo que canalizar a la mejora de lo que ellos hacen desgraciadamente aquí en México y es lo que agradezco de haber trabajado en Yaculja desde que empecé desde abajo entendí que la gente aunque no tenga título de universidad tiene muchísima capacidad muchísimo ingeniero de creatividad pero México es lo muy de que si no eres licenciado ingeniero no puedes dar ideas de mejora no no allá en Japón todos somos iguales entonces dije a ver entonces bajo el concepto de que todos somos iguales le voy a dar a todo mundo la oportunidad de dar ideas de mejora ok entonces capitalizar la creatividad del ingeniero del mexicano ahora de manera disciplinada lo hice con una metodología en la cual tú das una idea de mejora está K1 que es tu función básica o sea para que te contraten entonces los empresarios que me están escuchando si el día de mañana regresan a nuestras empresas y le preguntan a sus empleados para que te pago y no les contestan para que ustedes les pagan a nuestros empleados hay una gran diferencia entonces primero es hacer entender al empleado su K1 su función básica para que se le paga luego viene el K2 que es la idea de mejora pero no va a saltar luego el K3 es importante enseñar a todos los colaboradores que todo lo que ellos hacen en el día a día impacta o beneficia al cliente interno y externo todo el mundo sabe quién es el cliente externo pero quién es el cliente interno si yo ventas le tengo un reporte a cobranza cobranza es mi cliente interno porque yo le provee un bien de servicio pero si llegas con este empleado de ventas le dices oye cuál es el impacto beneficio del reporte que entregas a cobranza pues quién sabe a mí me vale a mí me dicen que lo haga de esa manera y que lo entrega de la cintura y así lo hago entonces aquí lo importante es enseñarle a todos que hay una interrelación de los procesos que lo que tú haces impacto o beneficia a tu subsecuente proceso entonces tienes que preocuparte estar consciente de la metodología se llama Kizukai que energía Kizukai es el uso constante de que constantemente estás utilizando tu energía estando consciente de las necesidades de los demás entonces ya que estás consciente de cómo tú afectas a los demás por ejemplo si ya venta sabe que ese reporte lo utiliza cobranza y cobranza nada más ocupa dos niñas dos columnas mi idea de mejora sería colorar esas dos columnas de otro color entonces se le pregunta a cobranza oye te gusta que ahora ventas este empleado de ventas te entregue este reporte con esas dos columnas iluminadas de otro color y si cobranza dice que sí se vuelve función básica y de ahora en adelante no solamente este empleado de ventas sino todos los empleados de ventas que entregan este reporte a cobranza lo hacen con estas con esta idea que ya fue aprobada entonces la belleza de esto es de que yo no tenía previsto de esta manera pero el clima laboral cambió drásticamente ¿por qué? porque si te pones a pensar tú te juntas con tu grupo de amigos no porque tengas el mismo hobby no porque le vayas al mismo equipo de fútbol o sea te juntas ¿por qué? porque tienes voz y voto tienes empoderamiento te hacen caso entonces el hecho de darle la oportunidad al colaborador independientemente de nivel dar ideas de mejora de lo que ellos hacen en el día a día porque ellos son los expertos siempre los empresarios oye si vas a cambiar los basureros o sea no vas a ir con el gerente de mantenimiento ni de recursos humanos vas a ir con la gente que hace la limpieza y ahí les preguntarías a ver cuánto realmente necesito y de qué tipo y en dónde esa metodología la implementas en Yakult dices que es durante 10 años solo en Yakult o estuviste no si después la empecé a implementar la primera empresa donde lo implementé fue African Safari ah fíjate fuera del grupo del grupo ya entonces a Frank le encantó y me dice oye Alejandro es una metodología que nunca había visto o sea es increíble o sea yo me siento en campo en todos los niveles o sea yo me siento como si estuviese en jardinería con los que cuidan los animales los que hacen la comida porque ellos no solamente me dicen qué problemática hay sino ellos como expertos me dan la idea de mejora claro y eso es lo que muchos empresarios se olvidan de este tema de sabes que quizás nosotros tomamos las decisiones pero ojo aquí ideas de mejora hay que abrir como que el abanico de todas las personas que colaboran y no sabes de cuál va a llegar la idea de mejora y aquí lo importante es la oportunidad obviamente mucha gente siente cohibida de dar ideas de mejora porque si requiere muchísima valentía porque rompes con el status quo entonces dije cómo le hago cómo le hago voy a crear un comité en cual las ideas de mejora pasen en un comité no pasen en el jefe directo ¿por qué? porque el jefe directo si le dices es que se está desperdiciando del agua desde hace seis meses pues se regaña entonces pasa un comité que es objetivo y este comité la importancia de este comité factor humano es de que a esta gente especialmente de bajos niveles que le da miedo quizás tenga mala redacción no sepa medir las cosas son los mentores son los coaches entonces tú al saber que tu jefe no va a ver la idea de mejora uno, dos que el comité te va a ayudar a implementarla a gestionarla que alguien va a estar aquí enseñándote cómo pues si te abres y das muchas ideas de mejora exacto y la empresa gana totalmente y todos ganan todos ganan porque el empleado se siente apreciado exacto por la empresa el empresario gana porque impacta desde costos reducción de mermas retrabajos reprocesos o sea reducción de accidentes porque los que estamos arriba que toman transiciones para probar las ideas de mejora repito desconocemos el teje maneja de lo que pasa mi querido Alex estás implementas esta metodología en Yakult en otras empresas como África y pero sigues sigues estando en Yakult pero llega un momento llega 2020 llega el tema de pandemia a todos nos mueve nos mueve el piso y tú tomas una decisión muy importante en tu vida sí muy importante mira yo digo porque lo que pasan las cosas en tu tiempo y en su forma no sé si a Dios que me diga no es por aquí es por acá y pasaron una serie de circunstancias que decidieron que yo tomase este rumbo hacia promover mi metodología mejora continua y la realidad es que como bien mencionaste yo lo he presentado muchísimos países le he implementado muchísimas empresas pero este bebito que yo había desarrollado ya requería la atención como cuando nace un bebé 24 7 para ayudarlo a crecer y que se vuelva un adulto y pueda correr solo entonces decidí reflexionar acerca de lo que quiero hacer de mi vida entonces realmente me encanta la consultoría es mi metodología ya estoy a publicar mi libro que ya va a salir en dos semanas ay ¿cómo se llama tu libro? sí metodología organizacional ya finalmente ya va a salir entonces ya le puedo dedicar este tiempo a algo que me apasiona y que es mi bebito es como mi corto hijo entonces le quiero dedicar todo el tiempo necesario para que crezca sea internacional y más que nada que la gente en el exterior entienda que nosotros mexicanos somos unos buenas o sea que tenemos esta capacidad increíble de generar ideas de mejora que nada más con cierta disciplina y orientación podemos detonar muchísimos muchísimos aspectos para el progreso de la empresa y es lo que me motiva muchísimo y es por eso que estoy metido muchísimo en el sector estudiantil donde estamos dando cursos a estudiantes perfecto pues nosotros vamos rapidísimo a un corte está interesantísimo interesantísimo esta charla mi querido Alex pero regresamos enseguida recuerde nuestros números de contacto doscientos veintidós dos siete tres treinta y tres cero uno y dos siete tres doscientos veintidós dos siete tres treinta y tres cero dos siga nuestra transmisión Facebook denos like la HR así nos encuentra regresamos enseguida regresamos regresamos queridos amigos estamos en historias de éxito y hoy tenemos un gran gran invitado la historia de Alejandro Casuga que sin duda es una historia impresionante de altas de bajas de aprender de ser resiliente de aprender que las adversidades pues de ahí podemos obtener mejores cosas y salir fortalecidos de esto pero bueno no podía faltar la pregunta obligada mi querido Alex ¿qué es para ti el éxito? el éxito mira es que es muy subjetivo el éxito yo siempre he dicho que la función que tenemos todos los seres humanos que tenemos la dicha de ser padres de familia es de que para mí un hombre exitoso no es aquel que sea un gran empresario no es aquel que tenga mucho dinero no es aquel que influye en muchas personas yo creo que es aquel que influye mucho en sus hijos ¿no? entonces yo me considero un hombre de éxito que no lo he logrado cuando mis hijos cuando crezcan y tengan problemáticas y tengan esas adversidades digan ¿qué hubiese hecho mi papá? claro uy eso sería para mí el logro más grande la dicha más grande perdón que me puede sendar mis hijos ¿qué hubiese hecho mi papá con este problema? ¿qué hubiese hecho mi papá? ¿qué hubiese hecho de esa manera? y es por eso que es muy difícil y es por eso que trato de ser lo más congruente porque es imposible ser congruente al 100% pero que estos valores que yo tengo de resiliencia estos valores que yo tengo de echarle ganas ver cómo sí etcétera 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 de no discriminar a nadie que todos somos iguales etcétera 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 transmitírselos a ellos para que a su vez ellos los promuevan los mejoren y se los transmiten a mis nietos que bonito es justamente esto el éxito en la vida para cada persona pues es diferente y que bien que para ti sea este tema de tus hijos de cuando ellos en algún momento se encuentran en una situación similar se pregunten bueno ¿qué hubiera hecho mi padre? Alex regresamos estamos estás promoviendo unos cursos o sea después de toda esta metodología empiezas a hacer desarrollar cursos y cuéntanos un poco acerca de esta metodología esta transición de vida profesional que estoy llevando me puse a analizar cómo realmente influenciar a la gente y decidí crear este curso en el cual el próximo es el 19 de agosto ok de aquí a un mes más o menos en el título del curso es Cultura Kizukai les expliqué brevemente qué es Kizukai qué energía Kizukai es el uso constante recuerde Kiki Kiki Kizukai Kizukai Kiki es crisis y Kizukai es estar consciente hacia los demás y es algo importante que detecté de que muchas empresas en las cuales hemos implementado estas metodologías si no hay un involucramiento del líder bueno cualquier metodología no funciona si el líder está como que cerrado y le da miedo que la gente de abajo tenga poder diciendo ideas de mejora diciendo que hay cosas que no están funcionando en la empresa y demás pues no funciona el hecho del clima laboral si hay un clima laboral desgraciadamente que no es el adecuado pues nadie da ideas de mejora entonces yo siento que aquí lo que estamos queriendo hacer con este curso es darle al participante estas herramientas para que entiendan que el cambio de una empresa tiene que ser a través de la formación de una cultura organizacional sana muchos no le dan mucha importancia a la cultura pero es muy muy importante crear una cultura porque ya que forman la cultura ya todo lo demás funciona por ejemplo cuando implementamos orden y empieza en la empresa que te digo que hasta marcamos con diurex azul donde hay que dejar la pluma donde tenía que dejar el mouse el ratón donde tenían que dejar la laptop donde tenían que dejar la silla después de parar todo estaba tapizado de diurex azul se veía horrible me tardé tres años tres años tres años para crear esta cultura de orden y limpieza pero una vez que la creas ya cualquier empleado que llega entra a un lugar limpio y ordenado y se adapta a la cultura organizacional que se crea entonces eso facilita muchísimo a que la empresa sea más eficiente entonces este curso se basa en eso de que ejemplificarles con mis experiencias personales o sea no es tanto el teórico obviamente la parte teórica es muy importante porque son las bases pero más que nada estas trabas que yo tuve esta filosofía que yo desarrollé a raíz de los kikis las adversidades que yo me tenía como empresario como consultor para crear esta cultura de viva voz y ellos se percaten de esto me pregunten a mí acerca de sus dudas cómo pueden ser en sus empresas y bajo mi experiencia yo poderles contestar entonces es un curso que yo siento que va a ser muy enriquecedor para todos aquellos que estén buscando la mejora continua y realmente cómo crear primero la tierra donde vamos a sembrar porque bien pudiésemos ir directamente a explicar mi metodología y como te lo expliqué brevemente pues es muy asimilar es muy sencilla pero realmente si no está la tierra bien sana adecuada para que empecemos a sembrar las semillas de esta metodología de la tierra es imposible que el albor fortales nazca crezca y pueda dar frutos este curso está enfocado al público en general a empresarios sí al público en general ok porque repito es la cultura organizacional y como el haciendo la analogía de órgano una familia es un órgano es una organización entonces es ese tipo de que también espero que los padres o madres de familia que para el segundo curso pues tengan este conocimiento y lo puedan adaptar a las interrelaciones familiares y sepan cómo crear una cultura organizacional sana ¿y cuánto dura el curso? mira el curso dura cuatro horas ah es rapidísimo sí es rápido es corto el curso mucho es tema tareas en línea en la cual les vamos la parte teórica en línea y ya después yo llego y esta parte teórica la aterrizo con mi experiencia personal como director como consultor así te digo empatar estos dos mundos excelente querido Alex ¿y qué creen amigos? pues que Alex hoy nos trajo un regalito y el regalito es una beca al cien por ciento de la persona que esté interesada en tomar este curso en hacer esta mejora continua ya sea como bien dice puede ser desde su familia su empresa su negocio lo que usted busque así es que yo que usted no me perdería esta gran oportunidad y lo único que la dinámica sería pues que comente en nuestro Facebook Live que ponga en los comentarios su nombre completo y yo quiero ganar la beca y el día de y y este por inbox nosotros el día de mañana sacaremos al ganador si les parece bien y el el ganador se los se los paso a mi querida Michelle para que se ponga en contacto con ustedes y puedan tomar este curso el día diecinueve entonces vaya corriendo a nuestro Facebook Live y ponga ahí su nombre completo y yo quiero ganar la beca nos comenta brevemente por qué si es para su negocio su empresa su familia y con mucho gusto nosotros el día de mañana elegimos al ganador y le llamamos a la persona que haya sido seleccionada y los ponemos en contacto con ustedes ¿les parece bien? perfecto entonces ponen muchos mensajes por favor para que muchos mensajes este es más muchísimos mensajes ya veremos si vamos más becas ay eso estaría fantástico eso estaría muy bien si verdad si muchísimas gracias es tiempo de inspirar hoy nos dejas con una historia que sin duda va a ser de gran inspiración para todos nosotros muchísimas gracias por estar hoy aquí en historias de éxito y me gustaría que de toda esta experiencia de vida que tienes en este momento tan difícil que estamos pasando un tiempo de cambio dos mil veinte que fue terrible dos mil veintiuno que ya ahí la llevamos nos dejes con una pues ¿qué consejo nos darías para salir fortalecidos de esta adversidad? como bien dices tu vida ha sido un poco de de esto ¿no? de desde chico enfrentarte a adversidades ¿qué nos podrías decir para que nosotros tengamos esa fortaleza para salir adelante? bueno aparte del Kiki ahorita que estamos encerrados entre comillas déjenme decirles de que hay que aprender a apreciar muchas cosas de la vida que desgraciadamente en el traje del día a día ante pre-pandemia no las podemos apreciar ¿no? y una de las cosas que espero puedan reflexionar en los radioescuchas acerca de lo que estamos viviendo actualmente es el uso del tiempo yo creo que mucha gente ya encerrada como que ya no pierde esa disciplina y ocupa el tiempo para tontería y media entonces les voy a dar un consejo de vida que me dio mi abuelo en el cual comparto con todos ustedes en el cual él nos decía a ver yo cito a todo mundo nos dio 24 horas de vida por igual a los chinos japoneses europeos mexicanos todos tenemos 24 horas de vida que es lo más preciado que debemos de tener y valorar y me decía pero desgraciadamente hay gente que las desperdicia en no sé viendo telenovelas ¿no? y es más a los escuchas que me están nos están escuchando les hago una apuesta de 30 mil pesos que la próxima telenovela de otras televisoras yo les digo quién se va a casar con quién y ya sabemos el desempeño ya sabemos sí pero sí queremos ver cómo se venga de la mala que el vestido de la novia la boda o sea tontería y media los videojuegos en las redes sociales muy importantes pero o sea como puedes aprender muchas cosas puedes aprender muchísimas cosas entonces es hagan un análisis de su tiempo invitan una hora de su vida en su autodesarrollo una hora por siete días a la semana son siete horas productivas por cincuenta dos días a semanas digo son trescientas sesenta cuatro horas de productividad y esas trescientas sesenta cuatro horas de productividad pueden impactar muchísimo a su desarrollo tanto profesional como personal ahí está mi querido Ale el consejo para todos nuestros radioescuchas muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen durante esta hora en historias de éxito recuerden que nosotros tenemos una cita te quiero agradecer mi querido Alex por haber estado hoy aquí en el programa el tiempo se nos fue volando pero pues tenemos otra cita pronto y espero me sigan en mis redes Alejandro Cazuga o visiten mi página acazugaconsultores.com y los que estén interesados en el curso también nos llamen al veintidós veintiocho noventa y cinco cero uno dieciocho veintidós veintiocho noventa y cinco cero uno dieciocho ahí está mi querido Alex nosotros tenemos una cita queridos amigos el próximo jueves en punto de la siete en esto que es historias de éxito hasta la próxima noventa y cinco